No sé por qué me gusta así Tenerte tras mi espalda Pintándome palabras tú Estate quieto y ven aquí Eres como un niño grande Manejando un tanque de papel Di que todo esto tan solo es un vendaval Y me haré cometa Di que todo esto tan solo es una canción Y caeré rendida No sé por qué me gusta así Que nadie sepa lo que es Saltándome las reglas Voy a imaginarme un día más En el porche de cualquier motel Y hacer cosquillas No la tiene, sí la tiene No la... Tiene Sí, la tiene No No la tiene ¿Sabes lo que tiene gracia? ¡Esto sí que tiene gracia! ¡No! ¡No, es mi sujetador! Un besito Venga, dale una cuaca ¡No, es mi sujetador! ¡Sí, la tiene! ¡No, es mi sujetador! Y me haré cometa Y que todo esto tan solo es una canción Y caeré rendida No me mires así ¿Cómo te miro? Así Es que me gusta mirarte Cuando pasas cerca Es difícil respirar Y si te veo temblar Sé que estás igual que yo Dos burbujas de jabón Que no paran de subir Este es un nuevo Big Bang Este es nuestro Big Bang Y que todo esto tan solo es una canción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!